Muy buenos días, los saluda su amigo Didier Cano, estamos transmitiendo en vivo para la página Reportes Ciudadanos San Luis RCS, nos encontramos en el callejón Juárez, entre las calles 26 y 27 en San Luis Río Colorado Sonora, donde estamos visitando el domicilio de don Armando Huitrado Valenzuela, que sufrió un accidente automovilístico y pues se está recriando el apoyo de la ciudadanía en general para su tratamiento médico, acompáñenme por favor Buenos días, buenos días don Armando, que tal, como ha estado este sábado Buenos días, pues tranquilo, gracias a Dios Y bueno, aquí está don Armando Huitrado Valenzuela, él tiene 61 años de edad hace algunos meses fue atropellado por una patrulla, dice él, de seguridad pública municipal pero aquí nos va a platicar don Armando y pues también nos va a pedir el apoyo de la ciudadanía en general, que los que nos siguen a través de esta página Reportes Ciudadanos San Luis RCS pues para pedir, él requiere para su tratamiento médico pañales, medicinas, material de curación y también una despensita, los que puedan y tengan la manera de apoyarnos pues aquí está, mire don Armando, pues hubo un accidente, tiene una pierna fracturada a raíz de este percance y pues hoy requiere de la solidaridad del pueblo sanluisino y los que nos ven a través de esta plataforma digital en Estados Unidos y el resto del país Buenos días don Armando, platíqueme, hacía grande, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días, mi nombre es Armando y este, pues yo me acuerdo nomás que el primero de julio en la tarde iba yo ayúdame señor iba yo a mi trabajo, al Calimán y me paré y miro para los lados, no, mira que venía carro empiezo a caminar entonces oí que cuidado una patrulla ya no tuve tiempo de voltear cuando sentí el golpe caí más más de tres metros de lejos y el de la patrulla huyó y los posempleados del Calimán ahí donde yo trabajaba o trabajaba ellos vieron yo sé que ellos han de tener el video primero Dios que sí y pues yo le pido a la ciudadanía que me ayude porque la ocupo la ayuda medicamentos pues todo lo que se ocupa en eso medicamentos una persona que 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 pueda venir a atenderme porque mi familia no todo el tiempo va a poder apenas si pueden y yo por favor se los pido en nombre mío y este espero salir adelante y algún día yo los gratificaré primero Dios y muchísimas gracias bueno ahí está la la petición de de don Armando Buitrado Valenzuela pues él él vive en el callejón les hago un recordatorio vive en el callejón Juárez entre las calles 26 y 27 donde pues se está postrado a una a una cama a una cama este don Armando pues él tiene fracturadas sus piernas él es pues él vivía de de lo que él acomodaba carros limpiaba carros ahí limpia vidrios ahí en el en el estacionamiento del Calimado donde pues era su fuente de trabajo y hoy desgraciadamente pues a raíz de este accidente ya no ha podido acudir entonces hemos llamado a las autoridades municipales estatales y federales a que se ubican aquí en San Luis Río Colorado pues a atender aquí la petición de don Armando pues la requiere él vive una situación precaria una situación difícil y pues este en estos momentos pues requiere el apoyo de la ciudadanía bueno también me comenta aquí la familia que se ocupan donadores de sangre ya que quedaron debiendo unidades en el hospital general donde se las se las este administraron ¿no? las pues esa es la petición básicamente el día de hoy sábado en este domicilio que repito es Callejón Juárez 26 y 27 26 y 27 donde pues se ocupa el apoyo solidario de los sanluisinos pues aquí lo que gusten gusten poner un granito de arena pues aquí está el domicilio es una casita humilde que se ubica aquí en el callejón en la acera norte del callejón Juárez 26 y 27 bueno ahí está la petición pues ahí este vamos a colocar algún número que de algún familiar para que pues pueda recibir este lo que gusten donar lo que tengan voluntad lo que puedan de acuerdo a sus posibilidades y esta es la petición de hoy yo soy Didier Cano me despido con estas imágenes y pues hasta la próxima chau